¡Hola a todos! Es difícil imaginar todo lo que nos falta por explorar en el planeta Tierra, a pesar del titánico trabajo de los científicos de todo el mundo. Cada vez aparecen nuevos misterios y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y la mayor fuente de preguntas es ciertamente el océano. Parece increíble, pero solo el 2% del mar ha sido estudiado. En este video, te mostraremos hallazgos inusuales hechos en los mares y océanos del mundo. ¡Adelante! Jason de Viernes 13 El mundo submarino es asombroso sin importar el lugar en que te encuentres. Algunas personas se aventuran al agua en busca de adrenalina, mientras que otras no pueden salir a la superficie por el miedo. La historia de estos buzos de Arizona podría haber tenido un final diferente, si ellos no se hubieran preparado de antemano para bucear en el fondo del lago Pleasant. La pareja decidió visitar el lago para ver a uno de los personajes de terror más famosos de la historia. En estas imágenes puedes ver cómo Isaac y Mrs. Steel encuentran hermosos peces en su camino, cuando de repente una silueta humana aparece frente a ellos de la nada. No nos podemos imaginar a qué velocidad latía el corazón del autor del video cuando vio esta sombra. La pareja se acercó lentamente al hombre y se dio cuenta de que era Jason Voorhees, con una máscara de hockey en la cara y un machete en la mano. Cuando ves a este asesino en serie, sientes miedo de acercarte y quieres alejarte de este lugar lo antes posible. Pero la pareja no tiene miedo y graba la escultura por todos lados. Jason, el personaje de la película Viernes 13, se encuentra bajo el agua gracias al buceador Zachary Nagy. El buzo decidió diversificar la aburrida ruta a lo largo del fondo del lago y creó un arrecife artificial con sus propias manos. Desafortunadamente, las autoridades locales no estaban muy felices con la estatua del maníaco y decidieron deshacerse de ella. Imagínate su sorpresa al ver que Jason había desaparecido del fondo del lago. Probablemente se encuentra a la deriva en el fondo del lago, esperando a los buzos inexpertos. Cera de abejas en el océano Hace aproximadamente 12 años, después de una violenta tormenta, Loretta Legui caminaba por la playa de Manzanira, un pueblo costero en Oregon, y notó un objeto brillante color ámbar en el agua. La mujer tomó el objeto enorme, y aunque no pudo determinar qué era, decidió enviarlo al museo marítimo local. Al ver el hallazgo, los expertos determinaron inmediatamente que se trataba de cera de abejas. ¿Pero cómo pudo llegar a la costa del Pacífico? Pero en la antigüedad, no muy lejos de las ciudades de Nihalem y Manzanira, pasaban cientos de barcos mercantes y no todos llegaban a su destino. Los científicos saben de dos barcos que transportaban toneladas de cera hace más de 300 años en su camino de Filipinas a Acapulco. El fragmento puede haber pertenecido a los comerciantes del barco español Santo Cristo de Burgos o del barco San Francisco Xavier. La cera no tiene ningún valor monetario, a diferencia del oro o la plata, pero estos descubrimientos se consideran inestimables para los arqueólogos. Cerveza de 100 años Imagínate que mientras buceas, encuentras un objeto único que ha estado en el fondo del mar durante más de 100 años. ¿Qué harías con él? ¿Lo conservarías como recuerdo o lo donarías a un museo local? Es una elección difícil. John Cruz, de Halifax, Canadá, se hizo la misma pregunta. Este joven ha buceado durante varios años, especialmente por el fondo del océano Atlántico. A lo largo de los años, el canadiense ha reunido una gran colección de artefactos que no tienen un valor especial, pero en uno de sus viajes por el fondo del agua, John encontró una botella de vidrio. John no entendió enseguida su significado histórico, pero mientras miraba el cuello de cristal de la botella, el buzo descifró una inscripción hecha con tinta. La botella pertenecía a la cervecería local de Alexander Keith, pero lo más interesante es que dentro de la botella había un líquido burbujeante similar a una cerveza. A juzgar por la fecha, fue producido alrededor de 1890. El gobierno de Nueva Escocia espera analizar la botella de cerveza, que puede ser considerada como patrimonio cultural, y sacar conclusiones más detalladas. Estamos seguros de que no muchos se atreverían a beber una bebida que tiene al menos 130 años. Minas submarinas de la antigüedad Los científicos dicen que la superficie de la Tierra está cubierta en un 70% por agua, pero la información que tenemos sobre todo lo que está escondido en el fondo del océano mundial es mínima. Además, el nivel del mar aumenta constantemente y en algunas regiones el proceso es irregular. Debido a esto, hoy en día es mucho más difícil encontrar rastros de los pueblos antiguos, pero el agua no detiene a algunos científicos. Al explorar la zona subacuática de la península de Yucatán, en México, los expertos encontraron todo un sistema de cuevas. El valor del hallazgo radica en un descubrimiento completamente nuevo. Resulta que en el pasado, estos lugares estaban habitados por personas que extraían pigmentos y minerales útiles de las cuevas, en particular ocre rojo. En este lugar fueron encontradas primitivas herramientas, además de los restos del esqueleto de una mujer que murió hace 13.000 años. Estas cifras son incomprensibles, pero lo más increíble es que muchas personas arriesgaban su vida explorando estas cuevas para conseguir este colorante natural rico en hierro. Los buzos encontraron restos de estalagmitas, que se utilizaron para extraer el ocre, así como herramientas para cavar agujeros y diferentes símbolos. No sabemos para qué los pueblos antiguos necesitaban el ocre rojo, pero hay sugerencias de que se usaba como antiséptico o protector solar. Colmillo de mastodonte A veces los cálculos de los arqueólogos pueden estar equivocados y es posible que en 10 o 20 años nuestro entendimiento de la historia cambie. Pero incluso ahora, los científicos siguen encontrando pruebas irrefutables de la vida humana en diferentes partes del mundo y corrigiendo hechos históricos. Todos sabemos que el nivel del mar ha cambiado durante siglos, y tenemos que explorar lugares más profundos para encontrar rastros de la gente antigua. En el estado de Florida se han encontrado los restos humanos más antiguos del sureste de los Estados Unidos. El descubrimiento prueba que América fue colonizada mil años antes de lo que se pensaba. La controversia sobre las primeras personas que vivieron en América del Sur y del Norte comenzó hace muchos años, cuando los científicos demostraron que los primeros habitantes de esta zona pertenecían a la cultura Clovis. En ese momento, se encontraron herramientas y armas que tenían 13 mil años de antigüedad. Los arqueólogos no pudieron llegar a un consenso, así que algunos de ellos durante cuatro años estuvieron trabajando bajo el agua en Page Ladson, Florida, donde se encontró una prueba irrefutable, un colmillo de mamut, y a su lado, herramientas para sacar la carne de los animales. Los resultados del análisis de radiocarbono fueron impactantes. Los objetos encontrados tenían 14 mil 550 años de antigüedad. Además, los investigadores llegaron a la conclusión de que los humanos y los animales grandes, como los mastodontes, coexistieron por lo menos durante mil años y medio. Un lapso de tiempo muy grande. Tesoro de un millón de dólares Hablando de hallazgos en el lecho marino, nos imaginamos una montaña de oro o un cofre con joyas. ¿Quién nos sueña con una aventura tan genial como la del Capitán Jack Sparrow? Un grupo de amantes de los tesoros submarinos estudió durante mucho tiempo en la zona acuática de la ciudad de Fort Pierce, Florida, donde 11 barcos españoles naufragaron en 1715. Cada uno de ellos estaba cargado con metales preciosos y joyas. Por cierto, esta área es muy popular entre los cazadores de tesoros locales, pero no todos han tenido suerte. Un día, después de alejarse de la orilla, uno de los miembros del equipo notó una moneda de oro y junto con sus colegas fueron en busca del tesoro. Puedes adivinar cuántas monedas consiguieron sacar del fondo. Se encontraron un total de 51 monedas. El principal hallazgo fue una moneda llamada Royal, valorada en 500 mil dólares. Fue hecha especialmente para el rey Felipe V de España, que gobernó entre 1700 a 1746. Podrías pensar que los buscadores de tesoros dejaron de trabajar y se fueron a comprar toda clase de cosas con las ganancias, pero de los 11 naufragios hasta la fecha, solo se han encontrado 6, lo que significa que todavía hay mucho trabajo por hacer. Ciudad submarina Una cosa es sumergirse en el fondo del mar y buscar monedas o incluso la gargantilla del Titanic. Pero otra muy diferente es encontrar una ciudad submarina. Sí, sí, has escuchado bien, estamos hablando de toda una ciudad. En la costa del Antiguo Egipto, en la desembocadura del río Nilo, se encontraba una majestuosa ciudad que veía pasar a los barcos mercantes. Era Cleón, era la mayor ciudad portuaria de Egipto hasta que apareció la famosa Alejandría. Habría seguido prosperando si no hubiera sido por un terremoto devastador que destruyó la ciudad, hundiéndola en el mar Mediterráneo. Si no hubiera sido por el arqueólogo Frank Gourio y su equipo, nunca hubiéramos sabido que en el año 550 a.C. existía una ciudad tan próspera. Curiosamente, la expedición de Godio planeaba encontrar la flotilla de Napoleón, pero en lugar de ello los buzos encontraron enormes rocas a tan solo 10 metros de la superficie. Centrándose en un lugar específico, el equipo logró encontrar ruinas de templos, joyas preciosas, monedas, lámparas de aceite, columnas y bustos. El descubrimiento de la ciudad, que fue el lugar de muchas personas durante miles de años, es uno de los acontecimientos más destacados de la historia. Hoy en día es imposible contar el número de artefactos encontrados en Heracleón. Muchos de ellos ya han sido trasladados a museos. Es difícil describir con palabras lo majestuosa que es esta ciudad, así que debes verla con tus propios ojos. Secretos del Triángulo de las Bermudas Los barcos y los aviones desaparecen de los radares sin dejar rastro, y nadie puede entender por qué. Probablemente ya sabes de qué estamos hablando. Por supuesto, de la zona más anómala del mundo, el Triángulo de las Bermudas. Incontables barcos se han hundido en esta área, por lo que el fondo comenzó a convertirse en arrecifes artificiales. El metal oxidado está cubierto de algas y los habitantes submarinos encuentran nuevos hogares en este lugar. Hoy en día, los naufragios en las Bermudas son sitios culturales protegidos. Se requiere una licencia para realizar esta actividad y los artefactos encontrados son propiedad del gobierno. Los buzos locales tienen suerte porque prácticamente no tienen competidores. Encuentran miles de artefactos diariamente que cuentan la historia de la vida a bordo de cada nave. La mayoría de los artefactos encontrados están ahora en el Instituto de Exploración Submarina de las Bermudas, y bajo la columna de agua cristalina se encuentra el legendario bergantín Mary Celeste, con su rica colección de vinos, que tienen más de 150 años. Un día, los buzos locales encontraron un frasco de perfume de lily bermuda. ¡Qué suerte! Antiguas locomotoras del siglo XIX Si puedes encontrar un perfume centenario e incluso cera de abejas bajo el agua, ¿qué más cosas se esconden en el fondo del mar? ¿Aquaman? ¿Otro templo antiguo? Este misterio es mucho más complicado que los anteriores. ¿Cómo explicar por qué dos de las locomotoras más raras del mundo terminaron bajo el agua a una profundidad de casi 30 metros en la costa de Nueva Jersey? ¿Quizás los investigadores del pasado querían crear un ferrocarril submarino? Desafortunadamente, no. Todo comenzó cuando el explorador Paul Hepler estaba cartografiando el fondo del océano con un magnetómetro en 1985. Fue entonces cuando el científico descubrió los enormes objetos de metal. Después de varias inmersiones, los buzos encontraron dos trenes de 15 toneladas de peso, cuya existencia no era mencionada en ningún documento oficial. Después de 160 años, ambas locomotoras estaban cubiertas de óxido, pero al mismo tiempo estaban sorprendentemente bien conservadas. Se especula que las locomotoras eran transportadas desde Boston hasta el Atlántico Medio de Estados Unidos, pero el barco quedó atrapado en una violenta tormenta, por lo que los trenes fueron lanzados al mar para salvar la vida de la tripulación. Los arqueólogos de Nueva Zelanda también descubrieron recientemente dos raros motores de vapor clase 5 de 1885, pero no en algún lugar del fondo del océano Pacífico, sino en un pantano. Durante varios años no fue posible levantar los motores, pero los miembros de la Fundación del Patrimonio de Loomsden lograron hacerlo con la ayuda de una grúa. No está claro cómo las locomotoras terminaron en el fondo del pantano, pero existe la teoría de que hace casi 100 años fueron arrojadas al río para servir como barreras durante las inundaciones. Divertidas historias bajo el agua ¿Alguna vez has visto un tiburón de cerca? Estas criaturas son increíblemente aterradoras, pero por muy sanguinario que sea este pez, todo individuo tiene derecho a vivir. A muchos gourmets les encanta la sopa de aleta de tiburón, lo que causa la muerte de millones de tiburones en todo el mundo. Para llamar la atención sobre este problema, los activistas de Shark Project han instalado una escultura submarina en el Parque Nacional Egipcio de Giftun, en forma de cuchillo, con un tiburón en la punta. Se ve aterrador. Hablando del agua, es difícil no recordar el lago más profundo del mundo. El Baikal atrae abusos de todo el mundo, pero no todos se atreven a bajar a su fondo cuando la temperatura del agua es de 0 grados. En la víspera de las fiestas de Año Nuevo, los rusos decidieron realizar una celebración especial e instalaron un árbol a 3 metros de profundidad. Tres buzos organizaron una ronda de baile alrededor y al mismo tiempo sacaron la basura. No solo fue un espectáculo entretenido, sino también ecológico. Por último, otra aventura submarina relacionada con una celebración. Los residentes de la ciudad estadounidense de Key Largo, Florida, decidieron prepararse de manera inusual para Halloween. Varios buzos se sumergieron a una profundidad de 9 metros en el Santuario Marino Nacional Florida Keys para tallar calabazas. Después de estar bajo el agua, los participantes comenzaron a tallar rayas, pulpos y medusas. Es divertido ver a los hermosos peces nadar y quieren disfrutar de una dulce calabaza.